Amigos Estilócratas, bienvenidos como siempre a este subcanal de Estilocracia y saludos a todos los amigos y visitantes del canal. En esta cápsula vamos a tratar de alguna personalidad famosa y que de alguna manera todos conocemos y a lo mejor admiramos. Yo y mi socio personalmente admiramos a Robert Downey Jr. porque es uno de los actores del momento y porque siempre ha sido un buen actor. Su papel en Iron Man y su peculiar personalidad lo han llevado a ser uno de los héroes favoritos de decenas de jóvenes pero ya desde antes en sus primeras películas siempre destacó por ser un muy buen actor. Pero no ha sido solo Iron Man quien se ha llevado todo el amor de los fanáticos de las películas de superhéroes sino que también la vida de Robert Downey Jr. ha hecho que los fans lo admiren más. ¿Quién es Robert Downey Jr.? Es un actor, productor y cantante estadounidense. Nació el domingo 4 de abril de 1965 en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos, desde luego. Cada uno de sus personajes derrotan esfuerzo y dedicación y es por eso que cada cosa que hace es absolutamente genial. Tiene una personalidad sobresaliente. Con su omnipresente energía e intuición, Robert Downey Jr. tiene el potencial de ser una fuente de inspiración e iluminación para las personas. Sin un esfuerzo consciente, galvaniza cada situación en la que entra y la energía parece fluir a través de él sin darse cuenta de este gran potencial. Cuando se da cuenta de su personalidad sobresaliente, Robert trata de mezclarse con su entorno sintiéndose visible, extraño y fuera de lugar. Es más que un actor. Robert Downey Jr. conoce el impacto que tiene Iron Man en cada uno de sus seguidores y es por eso que Iron Man existe incluso fuera del set, ya que Robert decide encarnar al personaje para alegrar los días de quienes más lo necesitan. Y es un ejemplo de superación. No solo logró superar sus adicciones. Robert Downey Jr. es excepcionalmente ambicioso y es probable que logre sus metas y sus sueños. Para eso, posee mucha fuerza de voluntad y es determinado y siempre persistente. Al igual que el vino, que con el pasar del tiempo se vuelve más interesante y delicioso, Robert Downey Jr. está en sus 54 primaveras y se ve excelente. Además de actor, es cantante. Como si ya no hubiesen motivos suficientes para admirar a este hombre, en 2004, Robert sacó su primer disco en el que hace una mezcla de fusión entre pop alternativo y jazz. Increíble, ¿no es cierto? Su comicidad es un elemento primordial en la personalidad del actor y de igual forma es un hecho que nos hace amarlo totalmente. No habrá otro Iron Man como Robert Downey Jr. Recientemente en la película Avengers Endgame, fuimos testigos de cómo el actor tuvo que decir adiós al personaje que lo llevó a la gloria, por lo que está consciente del impacto que ha tenido y cree firmemente que ninguna otra persona podría hacerlo mejor que él, de lo cual no tenemos ya ni la más mínima duda. Y es que llenar un papel como lo hizo Robert Downey Jr., sabemos que posiblemente nadie podría haberlo hecho. Cuéntanos, ¿tú también eres fan de las películas de Iron Man? ¿Qué otra cosa admiras de Robert? Déjanos tu comentario y gracias por ver este video. Y hasta la próxima, Estilócratas. Amigos Estilócratas, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy, pero siempre sepan ustedes que seguiremos tratando estos temas, investigando más para que ustedes tengan a la mano muchos más elementos para conversar, para convencer y para vivir mejor. Esta es la intención de nuestras cápsulas. Muchísimas gracias por su atención y espero verlos en la próxima. ¡Gracias!